Terminó la carrera de Derecho con 23 años, pero finalmente consagró su vida al mundo de la interpretación. Su primeros trabajos fueron en teatro y pequeños papeles en cine, pero fue la serie Siete Vidas, 1999 a 2006, Telecinco, con la que alcanzó una notable popularidad gracias a su papel de Gonzalo Montero. En principio, trabajó como figurante e incluso ayudante de dirección, hasta que el productor le brindó la oportunidad de actuar en la serie. Entre 2009 y 2011 interpretó su primer papel protagonista en televisión con Dr. Mateo, Antena 3, donde interpretaba a Mateo San Cristóbal, un médico español residente en Nueva York, que después de padecer hemofobia, decidió dejarlo todo allí y afincarse en el pueblo donde veraneaba de pequeño. San Martín del Sella, en 2014, y de nuevo en Telecinco y con Globo Media, productora de Siete Vidas, protagoniza, junto a Belén Rueda la serie de comedia B y B, de boca en boca. En teatro ha realizado una cantidad considerable de trabajos, y no sólo como actor, también como técnico. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran las últimas palabras de Copito de Nieve, con la compañía Animalario, muy ligada a su trayectoria, y Luces de Bohemia, con el Centro Dramático Nacional, y trabajando a las órdenes de directores como Lluís Pascual, Gerardo Vera, Andrés Lima Osseri y Belbel. Fue pareja sentimental de la actriz Nathalie Poza hasta 2008. Entre 2010 y 2013 fue pareja de la también actriz Natalia Berbeke, a la que conoció durante la grabación de la serie Doctor Mateo.